Bendito sea Dios, cuidadito diabla, esas cruces no las da Dios, las da el demonio y las cruces que da el demonio las tiene que llevar el demonio y sus familiares. Si tú no eres parienta del demonio, recuerda que esas cruces no las da Dios, las da el demonio y las cruces que da el demonio las tiene que llevar el demonio y sus aliados. Si tú la llevas, eres aliada del demonio, o sea que de santa, nada, aliada de Satanás. Pero ven ustedes, hay muchísimas diablas, ojalá que haya pocas, algunas que otras yo creo que sí hay, pero bueno, ahí les hablo. La sumisión no viene de Dios, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y tú, mujer, tienes toda la dignidad como hija de Dios y tú no puedes dejarte pisotear como el hombre tampoco puede dejarse pisotear. No somos esclavos, no somos inferiores, somos hijos de un rey, somos hijos de Dios y tenemos que ir por la vida, no orgullosos de nosotros, pero sí orgullosos de ser hijas de Dios. Y por lo tanto, cuando te dejas someter, cuando te dejas golpear, cuando te dejas pisar, tú estás manchando tu imagen como hija de Dios. ¿Amén? Pues, que no se olvide esto. ¡Qué barbaridad! Algunas mujeres no aplaudieron, a lo mejor son las diablas sumisas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bien, otro demonio. Este demonio a mí me causa mucha tristeza. Es el demonio del alcoholismo. Sí, ha destruido muchas, muchos hogares y aquí hay gente que es testigo de eso. Pero no solamente destruye hogares, destruye vidas y destruye corazones. Te voy a contar algunas cosas que yo he visto del alcoholismo, que solo el que no crea que eso viene del demonio es que entonces está ciego. Tuve, hace como dos años, dos casos, dos muchachas, una de 18, otra de 21 años, las dos embarazadas, las dos estaban embarazadas de su papá. Llegó borracho, dijo que él no supo lo que hizo. Él no, pero el demonio sí lo supo. Estaba predicando en un estado de México, no digo cuál. Era un retiro y se me acercó una jovencita de 17 años, ya con el embarazo muy avanzado. Platicé así un poquito con ella y después le dije, bueno, jovencita, ¿y de quién es tu hijo? Se puso roja, le cayeron dos lágrimas y le dije, no, no, perdona, yo no tengo derecho a preguntarte esto. Dije, no, padre, si yo venía porque quería decir eso. Pues dime, es que no sé de quién es mi hijo. Hace siete meses estaba sola en casa, entró mi papá y mi abuelito, los dos borrachos. Los dos me violaron y no sé si el hijo es de mi papá o de mi abuelito. Yo te pregunto, ¿alguien puede hacer esto que no sea el demonio? Pero es que claro, yo al emborracharme me lleno de la sangre de Satanás. Entonces, no hago lo que yo quiero, hago lo que él quiere. Estaba predicando, dando una conferencia en Guatemala a enfermos del SIDA y me viene una señora con tres niños, la más pequeña tenía como cinco años. Y yo dije, bueno, ¿cómo vendrá aquí esta señora? Me acerqué y dije, señora, ¿y qué? ¿Qué hace aquí con estos niños? No, padre, pues tenemos el SIDA. Ya tengo una hija enterrada. ¿Y cómo es así? No, pues mi esposo un día entró con sus amigos, cuando ella tenía cuatro años, la violaron, le contagiaron el SIDA. Ella ya murió, mi esposo también, pero todos nosotros estábamos contagiados. Yo pregunto, y no estoy inventando ningún cuento, esto son historias reales. Yo pregunto, ¿alguien más puede hacer esto que no sea el demonio? Podría añadirle muchas más cosas que yo he sabido y que estos oídos han escuchado de muchachas en sus propias casas, de muchachos, de mujeres golpeadas, violadas, etcétera, etcétera. Y esto es fruto del alcohol. Estaba hace tres años predicando en San Isidro unas misiones. En esos días me llegaron a distintas horas unos quince muchachos diferentes drogadictos a pedirme un consejo para desengancharse de la droga. Los quince tenían un padre alcohólico y dos tenían un padre y una madre alcohólicos. Porque antes el alcoholismo era solo de los hombres. Hoy, desgraciadamente, es también de muchas mujeres. Estaba en otro estado de México predicando otro retiro, en otro sitio diferente. Y me llega una niña de quince años. Me dice, padre, déme un consejo. Dice, ¿qué quieres, hijita mía? Yo quisiera dejar de emborracharme. Quince años. Yo llevo todos los sábados borracha a mi casa. ¿Y tu papá qué te dice? Oh, no, mi papá llega más tarde y más borracho que yo. Y tu mamá, mi mamá está viendo televisión y tomando café. La pobre mujer ya no tiene ni fuerzas para enfrentarse con un problema de su hija a los quince años borracha. Más tarde va a quedar embarazada. Más tarde va a tener un hijo. ¿Y qué va a hacer de ese hijo? Aquí tienen ustedes cómo el demonio actúa a través de estos instrumentos. El alcohol, el machismo, la sumisión, la rutina. Podemos seguir con muchos más ejemplos. El ejemplo de la droga, que no se mete tanto en las familias, excepto en matrimonios jóvenes. Jóvenes, de eso hablaré quizás en otro momento. Pero a lo que voy, mis hermanos, mis hermanas, es que el demonio actúa en la familia. Y el demonio ha estado actuando en tu familia. Y lo primero que el demonio quiere es que entre ustedes no haya comunicación. Después vendrán otros problemas. Pero lo primero es la incomunicación. Es que tú y tu pareja no se entiendan. Al no entenderse, muchas veces están como mudos. Otras veces simplemente se hieren. Otras veces anda cada uno por su lado. A veces la mujer se refugia en la iglesia. Él se refugia en la cantina, donde sea. Ahí tenemos, pero ahí vienen los hijos. Decía Jesús que el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y que el árbol malo no puede dar frutos buenos. De una familia envenenada por cualquiera de los venenos que utiliza el demonio, es muy difícil que nazcan hijos que no estén contagiados con ese veneno. Y al revés, una familia de Dios, una familia que anda por los caminos del Señor, que no se deja envenenar, es muy difícil que sus hijos salgan envenenados. Es muy difícil que sus hijos no vayan por el camino del bien. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, después de reírnos un poco y de pensar mucho, pero las cosas hay que tomarlas con un poquito también de sentido del humor, es hora a hora de que pienses, no ya en esas parejas o en esos demonios de los que yo te hablé, que pienses en tu propia pareja. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu comunicación? ¿Cómo viven tus hijos? ¿Qué es lo que le das a tus hijos? Peleas, violencia, división. Dios quiere un hogar que esté fundamentado sobre dos pilares. Y esto es lo que nos vienen a decir los ángeles y nos empujan, por eso tú has venido hoy aquí, un ángel te empujó. Y el primer pilar es el amor, la comunicación, la paz. El otro pilar es la fe en Dios. Con estos dos pilares, la familia irá adelante. Con estos dos pilares, tus hijos irán preparados para la vida, para las tentaciones y para las luchas de la vida. Pero sin amor, tus hijos saldrán a la vida con muchas heridas en su corazón. Y sin fe, tus hijos saldrán a la vida buscando en las modas, en el consumo, en las drogas, en el alcohol, en el abuso del sexo, buscando su meta y su felicidad. Pero ahí no encuentran más que su perdición. Y hoy, mis hermanos, estamos viviendo una etapa, unos tiempos en el mundo en que el demonio...